Por primera vez, el Departamento de Policía de San José reveló el video de vigilancia que muestra el momento en el que un transformador de PG&E se prendió en llamas el pasado enero. En las imágenes, puede ver cómo alguien huye en una bicicleta. Durante una rueda de prensa el miércoles, las autoridades explicaron que tras ese incidente, descubrieron que otro transformador de la compañía eléctrica había sido el blanco de otro estallido en diciembre. El subjefe del departamento dice que identificaron a Peter Karashev como el principal sospechoso de ambos delitos. Y la semana pasada, agentes locales y federales realizaron una búsqueda de cuatro días en su residencia de Potomac Court, al sur de San José. Descubrimos explosivos, igualmente pistolas y armas de fuego. Dice que también encontraron cinco armas sin registro. El sospechoso fue arrestado el primero de marzo y enfrenta nueve cargos por usar o poseer materiales explosivos y por poner en peligro a sus vecinos y a sus hijos, entre otros delitos. Me asustó de saber que había una persona al lado con explosivos. Este vecino cuenta que Karashev siempre le apareció una persona extraña, pero para otros la noticia fue inesperada. Me sorprendió verlo en esta actividad porque yo le cuidé a sus hijos un par de veces. Su pareja no enfrenta cargos. Por supuesto, una de las preguntas claves es el por qué. Sin embargo, las autoridades dicen que actualmente todavía se desconoce el motivo y por cuánto tiempo tenía estos materiales en su hogar. Por ahora, la policía agradece la colaboración de la comunidad. Con que ellos nos están proveyendo esa información, esos videos, nos ayudó inmensamente. Reportando en San José, Natalia Ibera, Noticiero Telemundo 48.